Corre, corre, sí, 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 corre, sigue corriendo hacia tu meta final, corre, no pares, no pares esa carrera que lleva, te muestro a pesar con distintas vallas, con distintos obstáculos, pero sigue corriendo, que la meta está por venir, lo mejor está por venir, corre, 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 corre a ese encuentro de esa meta que tú vas a lograr, pero recuerda que la carrera de tu vida, puede ser corta, como también puede ser larga, pero no dejes de correr, así se te atraviesen distintas vallas, obstáculos en tu camino, no dejes de correr, sigue adelante, sigue adelante que vas a llegar a tu meta, y vas a alcanzar el éxito, vas a alcanzar el éxito a través de la perseverancia, a través de esas situaciones tan buenas para tu vida, Y vas a alcanzar el éxito, a través de esas situaciones tan buenas para tu vida,www. Gracias por ver el video.